si te has preguntado cómo podría ser la vida en el viejo oeste entonces tendrías que olvidarte del agua potable y el jabón y despedirte de una atención médica digna una práctica común compartir el cepillo de dientes en el salvaje oeste y también si te preguntas si esas condiciones pésimas de vida eran cotidianas pues sí así era la cotidianeidad para todos los baños eran terroríficos la plomería interior de adentro de los hogares era un lujo y eso es obviamente moderno del siglo 19 a la fecha en aquella época y sobre todo de mediados del siglo 20 en el siglo 19 una que otra ciudad incorporó comodidades modernas pero no así en el oeste la generalización de la vida moderna fue hasta el siglo 20 en eeuu el desarrollo de la plomería nos permite hacer nuestras necesidades y que no representen estas un peligro para nuestra salud y además poder deshacernos rápidamente de nuestras evacuaciones en cambio para quienes vivían en el salvaje oeste las instalaciones eran en el mejor de los casos demasiado básicas o salvajes por lo general estaban al aire libre había letrinas tenías que salir del lugar donde te encontrabas hospedado e ir a la letrina la mayoría de los habitantes tenían que contentarse con pequeñas construcciones y otra opción era colocar un vacín abajo de la cama lo cual era muy poco agradable ya que despedía malos olores al interior de las habitaciones y algunas personas tenían como práctica común arrojar los desechos simplemente en la calle si estabas en un segundo piso los vacines eran vaciados a la calle imagina el olor que despedían todas esas viejas ciudades del lejano oeste eran en aquel tiempo un poco más que chozas levantadas sobre fosas excavadas en el suelo esos eran los baños del lejano oeste por conveniencia no estaba muy lejos de las casas y aunque había formas de tratar de ocultar el mal olor que había en esos espacios las hordas de mosquitos zumbaban alrededor de la persona que acudía a hacer sus necesidades igual había serpientes arañas etc dispuestos a morder o agredir a cualquiera que tuviera la necesidad urgente de acudir a desahogarse a esos lugares así que si te lo piensas bien no había agua potable no había instalaciones sanitarias se compartía el cepillo dental y había escupideras en los bares y había costumbres muy diferentes a las que existen hoy en día en realidad valoraríamos mucho nuestra vida actual si comprendiéramos cómo vivían las personas en el salvaje oeste y en todas las épocas de la historia anteriores a la nuestra